En la Cámara de Diputados, seguimos aprobando reformas transformadoras para nuestro país. La reforma laboral permitirá mejorar las condiciones de todos los trabajadores mexicanos y cambiará para siempre su relación con los sindicatos y con las empresas. Los sindicatos blancos, esos dirigidos por líderes abusivos, que nunca veían por el interés de los trabajadores, pero sí por el interés de sus bolsillos, van a desaparecer. Ahora, los trabajadores podrán decidir libremente a qué sindicato pertenecer y elegir democráticamente a sus dirigentes, mediante voto libre, directo, secreto y personal. Y esos contratos de protección negociados en los jurito también se van a terminar. De aquí en adelante, todos los contratos colectivos tendrán que ser conocidos, aprobados y votados por la mayoría de los trabajadores. Para los empresarios, también es una buena noticia, ya que dejarán de ser extorsionados por esos líderes corruptos, que han sido un obstáculo para que haya más inversión y nuevos empleos. La charrería es el deporte nacional del que todos los mexicanos nos sentimos orgullosos. Pero el charrismo sindical quedará desterrado para siempre en el México de la Cuarta Transformación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!